Música Columnas para el 18 de diciembre de 2011 El poder de los gobernadores La nomenclatura del llamado Grupo Atlacomulco, formado por Isidro Faberla, Carlos Jan González, Alfredo del Mazo, Arturo Montiel, etc. Está más cerca que nunca de alcanzar la silla presidencial del país en la figura de Enrique Peña Nieto Quien en las últimas semanas ha sido sometido a un desgaste impresionante dentro y fuera de México Por sus enemigos políticos y por el pueblo Que ha encontrado en los errores de sus intervenciones públicas una manera de hacer chistes en las redes sociales Aún así, los especialistas descartan por el momento que este desgaste le represente una pérdida de intención de voto Sigue siendo el favorito Sin embargo, otros grupos ajenos al poder de quienes manejan el Estado de México Han visto con buenos ojos que el PRI no gane las elecciones presidenciales del 2012 Fundamentan su reflexión en que de llegar Peña Nieto Los gobernadores, emanados del tricolor Estarán nuevamente desempeñando el papel de súbditos del Ejecutivo y su gabinete Perderán, por así decirlo, el estatus de virreyes que han adquirido Al compartir el poder con el PAN en los últimos 11 años Nunca antes los gobernadores tricolores habían pesado tanto en el escenario nacional Un tema que de ganar Peña Nieto quedarán por debajo hasta de los subsecretarios del gabinete Y por supuesto, sin ninguna injerencia en la designación de diputados federales y sus sesones O sea, para los gobernadores del PRI tal parece que es más importante no ganar la presidencia para conservar el poder Comercio religioso Con la bendición papal y el registro de aspirantes a cargos de elección Los poblanos estamos a punto de concluir el año 2011 El periplo al Vaticano, hartamente publicitado Ha hecho que algunos pregunten ¿Quién es el señor vestido de blanco que saluda al gobernador? Los comunicados oficiales exaltan la inauguración de las relaciones comerciales con el Estado Vaticano Donde la base de la economía está en las limosnas La producción de imágenes y accesorios religiosos como los rosarios, medallas, estampitas, bendiciones papales Confección de ornamentos, souvenirs, ropa para sacerdotes, etc. Tal vez los artesanos poblanos incursionen ahora en la confección de tales artículos O que el taller de los Gamarelli, la sastería del Papa, de los cardenales y los obispos Tenga franquicia en la Angelópolis La muestra gastronómica de Puebla, reducida a un buffet en menaje de inox Sin faltar la piña adornada con palillos sujetando los bocadillos Dejó tantas dudas como cualquier cibarita romano puede expresar Tortitas de camarón con pipián verde Alitas de pollo con mole Ensalada de nopales con rábano Sopa de hongos Tostadas de tinga Tamales de frijol y flautas Además de platillos dulces como cremitas Arroz con leche Pan de elote Chile atole Chocolate caliente con churros Buñuelos Polvorones Y tamales de dulce con crema Aguas de limón con chía y jamaica Pobre muestra Habrán dicho los monseñores Conocedores del enorme acervo gastronómico de Puebla La más significativa expresión del sincletismo español y mesoamericano En los archivos vaticanos existen algunas copias de los recetarios conventuales Ángelopolitanos Y sin duda el primer ejemplar de la cocinera poblana Pero dicen en el pueblo que no tiene la culpa el indio sino quien lo hace compadre ¿Quién ordenó el menú? ¿Quién lo preparó? ¿Quién lo autorizó? ¿Desde cuándo las flautas son poblanas y dejaron de ser norteñas? ¿Acaso en los hogares se come pipián verde con tortitas de camarón? ¿Qué no es el rojo el que acompaña a las tortitas? ¿Y las alitas de pollo forman parte de la dieta habitual de los poblanos? ¿Existe algún platillo local llamado así? ¿O se habrán confundido con las alitas en barbecue de los comedores estudiantiles de Harvard University? La tinga la comemos los poblanos como plato principal o en molotes, no en tostadas Las tostadas poblanas son de pollo o de pata de cerdo Las cremitas y el arroz con leche no son poblanos, son asturianos En fin, si algún comensal tuvo la curiosidad de probar el chocolate con churros, el arroz con leche, el agua de Jamaica Habrán pasado una de las peores noches de su vida con una diarrea impresionante Los poblanos que han acudido a mostrar alimentos en el mundo estiman siempre el escenario, el paladar de los invitados, el traslado del producto, el apego a las recetas y un toque para internacionalizarlas, más la mano de obra Hay experiencias de muchos cocineros locales, chefs del Instituto Culinario Mexicano, por ejemplo Que han participado en muestras en Berlín, París, Madrid, pero nunca nadie los contactó Por lo visto, la comitiva de Puebla no consideró ninguno de estos elementos para dejar un buen sabor de boca entre los romanos Nuevamente la personalidad y el nivel cultural de los fuereños han tropezado con la poblanidad Al levantar polvos, fiel a su estilo, Javier Lozano Alarcón inició campaña por Puebla El primer paso es la senaduría, el segundo puede incluso considerar la gubernatura Tal vez por ello, desde los drenajes de la ciudad empezaron a salir los ataques contra el polémico expirista colaborador de Ernesto Cedillo E integrante del cuarto de guerra de Calderón enojosa en la campaña Lozano tiene varios enemigos enfrente Los piristas, por supuesto, pero también una importante corriente al interior del PAN Pues nunca lo han sentido como militante del blanqueazul Su declaración invita a la reflexión Asume como primera responsabilidad desempolvar el pasado ominoso e inmoral del gobierno que antecedió al que actualmente tenemos Y esto, dijo, no debe verse como una bravuconada o como un pleito La gente tiene derecho a saber quién es quién Veamos El actual gobernador en campaña prometió lo mismo Y todo se ha reducido al caso de Laine García Ramírez, ni Arango, ni otros que se decían, ni menos el exgobernador Han sido llamados a cuentas Tantas dudas hay que el pueblo Piensa que Marín llegó a un acuerdo a través de Elba Ester Y que por esa razón Zavala perdió las elecciones Nadie puede probarlo Pero esa es la percepción del elector ¿Acaso ya se nos olvidó Cuando en el debate televisivo El candidato de Compromiso por Puebla Acusó a Zavala y su familia De haberse enriquecido Y poseer cientos de hectáreas de ranchos en Veracruz Y que los panistas entregaron al SAT los datos Para que fueran investigados ¿Y qué pasó? ¡Nada! Ahora hasta salen juntos en las fotografías La promesa de desempolvar viejos lodos Probablemente le hará ganar votos a lo sano Pero al levantar el polvo Sobre todo cuando no se riega agua ¿Afecta al vecino o al que va caminando enfrente? ¿Qué responderá Casa Puebla a las denuncias de Lozano? ¿Actuará? ¿Amenazará? ¿Llamará a cuentas para ganar las elecciones Y luego todo quedará igual? El próximo año Se presenta un escenario más Para que el gobierno Cumpla sus promesas No solo para festejar el 5 de mayo Esta colaboración Reaparecerá hasta el 1 de enero del año 2012 Feliz Navidad Y feliz final de año ¡Suscríbete al canal!